Música Muy feliz miércoles a cada uno de ustedes y abrimos nuestra mente y nuestro corazón a este evangelio de hoy tomado de San Juan en el capítulo 8 del versículo 31 al 42 Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él si ustedes permanecen fieles a mi palabra serán verdaderamente mis discípulos conocerán la verdad y la verdad los hará libres ellos le respondieron somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie como puede decirnos entonces ustedes serán libres Jesús le respondió les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado el esclavo no permanece para siempre en la casa el hijo en cambio permanece para siempre por eso si el hijo los libera ustedes serán realmente libres yo sé que ustedes son descendientes de Abraham pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes yo digo lo que he visto junto al padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre ellos le replicaron nuestro padre es Abraham y Jesús les dijo si ustedes fueran hijos de Abraham obrarían como él pero ahora quieren matarme a mí al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios Abraham no hizo eso pero ustedes obran como su padre ellos le dijeron nosotros no hemos nacido de la prostitución tenemos un solo padre que es Dios Jesús prosiguió si Dios fuera su padre ustedes me amarían porque yo he salido de Dios y vengo de él no he venido por mí mismo sino que él me envió palabra del Señor el evangelio de hoy es la continuación de lo que hemos venido escuchando desde el lunes el lunes aparecía Jesús liberando a aquella mujer pecadora con su misericordia y restituyéndola e invitándola a no pecar más mostrándonos la misericordia del Señor que siempre nos da una nueva oportunidad ayer continuaba el capítulo 8 con esta invitación a levantar la mirada hacia lo alto para descubrir que él es el Dios con nosotros con este yo soy y cuando sea levantado sobre la tierra elevado yo atraeré a todos hacia mí y hoy día continuando con esto da un nuevo paso este Jesús viene a traernos la libertad y cuando hablamos de la libertad hay que entenderla en el contexto de que ser libres no es que nosotros hagamos lo que queramos no ser libres es que actuemos con conciencia que la libertad exige responsabilidad y que también la libertad me abre a nuevos horizontes ser libre no es solamente hacer lo que yo quiero ser libre es que yo actúe mirando lo que acontece dándome cuenta de los que están frente a mí yo tenía una antigua profesora que decía que mi libertad termina donde comienza la del otro cuando era pequeño no entendía muy bien esta frase pero hoy día hoy día cuando pasan los años claro si hay algo que atente contra el otro claro que allí termina mi libertad cuando yo soy libre para actuar pero siempre y cuando no cause daño siempre y cuando no desfavorezca a otro siempre y cuando no cause dolor a los que están a mi lado ser libre no es simplemente hacer lo que quiero ser libre en el fondo es tomar conciencia de las decisiones que tengo que ir asumiendo de las acciones que voy realizando que ser libre también significa asumir las consecuencias de lo bueno o de lo malo que hago en la vida en ese aspecto el evangelio de hoy día cuando Jesús dice la verdad los hará libre porque cuando yo actúo en la verdad en la honestidad en la transparencia no tengo que temer a nada cuando yo actúo de un modo totalmente contrario a la verdad un poco ladino a veces un poco también entre las sombras entre la oscuridad claro que temeré porque siempre que yo hago algo ahí que está medio teñido de oscuridad de tiniebla temo que salga la luz Jesús me invita a caminar por la vida en esta verdad de mi mismo frente a los demás a no tener miedo a vivir de cara hacia los otros y hacia Dios en ese sentido Abraham es el ejemplo como lo menciona porque Abraham caminó en la presencia del Señor sabiendo que toda su vida la sostenía él por eso en esta mañana al escuchar el evangelio pidámosle al Señor esto Señor ayúdame a vivir en la verdad de mi vida ayúdame a vivir en esta verdad para ser libre para no sentirme esclavo de mentiras para no sentirme esclavo de máscaras que puedo a veces usar frente a los demás sino que viva en esta transparencia frente a ti la libertad que viva hoy asumiendo también las consecuencias que tienen las decisiones que tomo pero sobre todo confiando confiando en el gran amor que el Señor tiene hacia nosotros que en esta mañana ya de día miércoles mitad de semana acercándonos ya a la Pascua el Señor nos conceda esto y sobre todo que recordemos que este Jesús ha venido para liberarnos de la esclavitud del pecado para liberarnos de los falsos ídolos y para que nuestra vida en verdad esté en él viviendo de cara a él y de cara a los demás feliz día y que el Señor les acompañe de la Pascua de la Pascua